Al santo, santo, santo Aleluya, hay una iglesia que adora 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 Hay un pueblo que exartece a Dios Hay un pueblo, cándelo pueblo Adore a tu Dios Honre a tu Dios Eres santo, santo Eres tu Dios, poderoso rey Y no eres tú Llero de Dios Eres santo, santo Eres tu Dios, poderoso rey Un pueblo que vino a adorar a Dios Hay un pueblo que vino a exaltar a Dios Que lindo es escuchar a la iglesia cantar Que lindo es escuchar a la iglesia adorar Súbelo, poderoso rey Digno eres tú Digno eres tú Sabes Esto es solamente una práctica Porque en el cielo vamos a estar 24 horas Aquí estamos una, dos horas Pero en el cielo estaremos 24 horas No habrá tiempo No va a haber preocupación de que en el día de mañana tengo que trabajar No va a haber preocupación de que tengo que elaborar en el día de mañana ¿Sabes por qué? Porque estaremos adorando Estaremos exaltando a Dios Estaremos alabando Estaremos honrando Al Dios que hizo los cielos y la tierra Él es santo Yo no sé si tú puedes exaltar su nombre Yo no sé si tú puedes decir santo Tú eres santo, santo, santo Súbelo, súbelo Súbelo Eres tu Dios, poderoso rey Si tú eres tú, poderoso rey Tú eres tú, poderoso rey Tú eres santo, santo Eres tu Dios, poderoso rey Tú eres tú, poderoso rey Tú eres tú, poderoso rey Tú eres santo, santo Si te quieres tirar de rodillas Mírame de rodillas Si quieres respalda en el suelo Mírame al suelo Esta es una tarde de oración Es una tarde de charpación Eres Santo Santo Eres tu Dios Poderoso Rey Y no eres tú Poderoso Rey Eres Santo Eres Santo Eres tu Dios Poderoso Rey Y no eres tú Poderoso Rey Tú eres Santo 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 Tú eres el Cordero que fue inmolado Tú eres el Cordero que eres digno de desatar los sellos Tú eres el Cordero Que fue a la cruz del Calvario Que voces tan hermosas puedo escuchar Que voces tan hermosas puedo escuchar No estamos solos en este lugar No estamos solos en este lugar Si te puedo garantizar iglesia que no estamos solos en este lugar Tú eres el Cordero de Dios Tú eres el Cordero Yo escucho un pueblo Escucho un pueblo en antecer a Dios Escucho voces Honrando el nombre de Dios Ángeles en la casa Ministrando Cantando con nosotros Hay un pueblo que es redimido con la sangre de Cristo Hay un pueblo que es redimido por la sangre de Cristo Que está adorando en este lugar Tú eres santo 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 Eres tu Dios Poderoso Rey He un pueblo que es redimido con la sangre de Cristo Que presencia linda del Espíritu Santo en este lugar Hay una presencia linda hablando del Espíritu Santo Hay una presencia linda que está en este altar, que está en este lugar Hay algo lindo que se está moviendo en los aires Hay presencia, hay algo lindo Estamos derramando nuestras lágrimas Estamos diciendo, ven Señor Haz tu voluntad en este lugar, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado es tu nombre Hágase tu voluntad, Dios del cielo, en el cielo, así en la tierra Has establecido tu trono en este lugar La iglesia La iglesia, la iglesia envuérvase en la presencia de Dios Exártele Santo Invoca el nombre de Dios Invoca Invoca al Rey de Reyes y Señor de Señores El agua que salta para la vida eterna El pan de vida La puerta por la cual vamos a entrar Él es la vida y la resurrección Él es la vida y la resurrección Tú eres santo Tú eres santo, Dios Only, only Gracias, Dios Aleluya Yo voy a hacer algo Esto es loco, pero yo voy a hacer esto Vamos a darle una vuelta más a la canción Si usted desea pasar aquí al altar Adorala a tu Dios De cerca al altar Yo te invito a que pase conmigo Vamos a cantar una vez más esa canción Vamos a adorarle Yo quiero que la iglesia me acompañe Véngase Véngase conmigo al altar de Dios Véngase conmigo al altar de Dios Piensa que el Rey de Reyes está sentado en este lugar Pero de Dios Tú eres santo Santo Acompáñame a darle honra y honra Estamos aquí en este lugar Estamos aquí en este lugar Digno eres tú Poderoso de Dios Tú eres santo Santo Eres tú Dios Poderoso Rey Véngase conmigo al altar de Dios Tú eres santo Santo Eres tú Dios Poderoso Rey Véngase conmigo al altar de Dios Véngase conmigo al altar de Dios Tú eres santo Santo Eres tú Dios Eres tú Dios Poderoso Rey Véngase conmigo al altar de Dios Véngase conmigo al altar de Dios Tú eres santo Véngase conmigo al altar de Dios 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 Santo Eres tu Dios Poderoso Rey Divino eres tú Poderoso de todos Eres Santo Santo Eres tu Dios Poderoso Rey Divino eres tú Poderoso Rey Divino eres tú Poderoso Rey Divino eres tú Poderoso de todos Poderoso de todos Divino eres tú Divino eres tú Poderoso de todos Divino eres tú Poderoso de todos Divino eres Tú Divino eres tú Es tu Dios Poderoso Rey Commune eres tú Poderoso de todos Divino eres tú Amén Amén Madre Eres tu Dios, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Tú eres santo, santo, eres tú Dios, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey, digno eres tú, poderoso rey. Digno eres tú, poderoso rey. Tú eres santo, santo, eres tú Dios, podemos sobre él, a su nombre Señor, santo eres tú, eres tú, eres tú de Dios. Tú eres santo, santo, eres tú Dios, poderoso rey, digno eres tú, cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú Dios, poderoso rey, digno eres tú, cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú Dios, poderoso rey, digno eres tú, cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú Dios, poderoso rey, digno eres tú, cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú Dios, poderoso rey, digno eres tú, cordero de Dios, tú eres tú, cordero de Dios, tú eres tú, cordero de Dios, tú eres santo. Eres tú, poderoso rey, digno eres tú, tú eres tú, poderoso rey, digno eres tú. Cordero de Dios, cordero de Dios, tú eres tú, cordero de Dios, cordero de Dios. Conéctate con tu Dios. Estoy recibiendo mensajes de texto de gente que está conectada por Facebook, tirada en el piso ahora mismo llorando. Me están llegando mensajes, videos de gente que está ahora mismo conectada y está llorando en el piso. Están tirados en el suelo llorando porque hay algo lindo en esta tarde, en este lugar. Hay algo lindo que está ocurriendo en esta casa. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo lindo en esta casa, lo que está ocurriendo en esta casa es grande. Dios está dejando sentir su presencia, ¿sabes por qué? Porque Él pronto va a regresar por la iglesia. Él viene pronto, Él viene pronto, Él viene pronto. Adórale. 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 Santo Dios. Adiós. Adórale. Adórale. Y decir yo necesito conectarme con Dios Solo levante su mano Levante su mano Véngase Si quieres conectarte Si quieres decir yo me quiero reconciliar con Dios Yo me quiero activar con Dios Solo levanta tu mano Llega aquí vamos a orar por ti Dios te ama de manera especial Santo Dios Hay presencia linda Santo Dios Si puede regresar a su asiento Si puede Si puede Tu quieres a Jesús Aquí hay un joven que quiere a Jesús Pasa para acá papá No es casualidad lo que Dios ha traído a ti aquí Dios te ama de manera especial Y te trajo a este lugar Para mostrarse en su presencia Tu quieres a Jesús en esta tarde Si Yo quiero que Tú levantes tus manos al cielo Sentiste La presencia de Dios Y tuviste que salir y regresar Estabas ahí Lo que sentiste hace tiempo Que no lo sentías Saliste Si tuviste que volver a entrar Porque es que no hay nada más hermoso Que estar en la presencia de Dios Porque tú conoces a Dios Yo quiero que tú repites estas palabras conmigo Dios te ha traído aquí para darte una oportunidad de vida Dios te ha traído a este lugar para decirte Te estoy dando una oportunidad de vida Él te ama de manera especial Y Dios no tiene casualidad Y Dios no tiene casualidad Yo quiero que tú repitas conmigo en esta tarde Cierra tus ojos Señor Jesús Señor Jesús En esta tarde En esta tarde Quiero Aceptarte Aceptarte Como mi único y exclusivo salvador Como mi único y exclusivo salvador Perdona mis pecados Perdona mis pecados Hoy quiero ser libre Hoy quiero ser libre Entra en mi corazón Entra en mi corazón Abro las puertas Abro las puertas De mi vida De mi vida Y permite Permito Permito Que tú entres en mí Que tú entres en mí Apunta mi nombre Apunta mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida En el libro de la vida Hoy te acepto Hoy te acepto Como mi salvador Como mi salvador Amén Amén Voy a orar ahora por ti Amén 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 Yo quiero que toda la iglesia levante sus manos hacia acá Y vamos a orar por esta familia que hoy se reconcilia con el Señor Acompáñame iglesia vamos a orar Padre Celestial gracias Porque en medio de esta adoración en medio de este mover en medio de este avivamiento que estamos experimentando Dios Hay arrepentimiento Dios del cielo Señor hay vidas que llegan a ti yo te pido Dios que tú libertes Que tú rompas cadena Dios del cielo y en esta tarde yo clamo Y yo oro y declaro Dios que toda maldición generacional que todo espíritu satánico Que todo espíritu diabólico Dios del cielo Padre que quiera atacar cautivar la mente Ahora desapareces las cadenas son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de cautividad ahora es libre, 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 libre en el nombre de Jesús Todo espíritu que quiere estorpecer la vida de esta familia lo atamos y lo enviamos al abismo No tienen parte ni suerte libertad lo dio del cielo ha declarado que Jesús es su salvador Y yo clamo por esta familia Espíritu Santo de Dios gracias Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús Yo te pido Dios que tú lo ayudes Señor en el nombre de Jesús clamamos por esta bonita familia Señor y que lo que siente ahora Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios Libre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios libertándote Libertándote, todo espíritu, todo espíritu, todo espíritu, todo espíritu, todo espíritu El pueblo, el diablo tiene que salir Los demonios salen Los demonios salen Ahora libre 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 Ahí está Dios Ahí está Dios Adora a tu Dios Adora a tu Dios hijo Ahí está Dios Libre Libre, libre, libre Adórale, adórale Adórale, adórale En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, ayúdame a pararlo Ayúdame a pararlo Muchachos, muchachos Muchachos en el libre Dios está aquí Dios está aquí Recibe lo que tú sientes Lo que tú sientes Lo que tú sientes es sobrenatural Si no eres tú Ahí está Dios Ahí está Dios Cántalo 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 Eres tu Dios Poderoso Rey Si no eres tú Si no eres tú Eres santo Santo Fuego Eres tu Dios Poderoso Rey Eres santo Eres santo Eres tu Dios Tu mamá Está siendo libre Está siendo libre Está siendo libre Hay libertad Hay libertad Adora a tu Dios Eres santo Eres santo Santo Eres tú Dios Poderoso Rey Dito eres tú Poderlo de Dios Eres Santo Santo Eres tú Dios Poderoso Rey Dito eres tú Poderoso Rey Eres Santo Santo Eres tú Dios Poderoso Rey Dito eres tú Poderoso Rey Dito eres tú Santo Dios Aleluya Se aplausa para Dios Dios es bueno A fuerte A fuerte la bendición A fuerte la bendición Ale, ale, ale Ale un grito de jugo Alaba a Dios Que no se les vaya el gozo Amén Que no se les vaya No se les apague el fuego Gloria a Dios Así mismo sentado Libro de Habacuc Capítulo 3 Versículo 2 Y dice La palabra en el nombre del Hijo Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén La Biblia reza De la siguiente manera Voz de Dios Echa letra Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer En la ira Acuérdate De la misericordia Hemos orado Hemos clamado Por este servicio O sea que vamos a comenzar La palabra en esta tarde Y estamos bajo el tema Manifestación La semana pasada Tuvimos la visita De unos misioneros Pero el mes de febrero Hemos estado hablando De manifestación No tengo mucho tiempo Para hablar Lo que yo quiero Hablarles en este día Pero el libro del profeta Habacú Es uno de los libros De los profetas menores Este libro Se le considera Profeta menor No por el Porque ha sido menor O mayor Que otros profetas Simplemente se le conoce O se caracteriza Como uno de los profetas menores Porque el libro Tiene un contenido Solamente de tres capítulos Este profeta Profetizó Durante el reinado De Hosaín En la parte sur De Judá Amén En Judá Él profetizó En esta área De Judá Y profetiza Durante la caída Del imperio Asirio O sea El imperio Asirio Va cayendo Que la capital Es Nínive Y todos se acuerdan De Nínive Nínive es Donde Jonás Dios le dice A Jonás Ve a Nínive A predicarle A esa gente Y Jonás No quiso ir O sea Cuando hablamos De Nínive Hablamos del Imperio Asirio Y este imperio Iba de caída Este imperio Iba decayendo Y se iba levantando Un nuevo imperio Este nuevo imperio Era el imperio De Nabucodonosor Los babilónicos Y este profeta De Habacú Profetiza en esa era Profetiza en ese tiempo Este profeta Era contemporáneo Con Jeremías Daniel Y Ezequías Pero este profeta Cuando usted lee Las sagradas escrituras Y usted ve Lo que dice la Biblia Y usted empieza a leer A mí siempre me gusta Darle un trasfondo Histórico Una introducción Cuando voy a predicar De los profetas Para que la gente Entienda El área El mover La escritura El autor De cómo este profeta Profetiza O a quien le profetiza O cómo profetiza Este hombre Es un profeta Que es distinto A los demás profetas ¿Por qué es distinto? Porque este profeta Profetiza Lo que el pueblo Ve Y se lo habla A Dios O sea Dios tiene una relación Con el profeta Donde Habacú Va ante Dios Y le habla Del pueblo Él empieza a ver Lo que hace el pueblo Y él va ante Dios Es una comunicación Entre Dios Y el profeta Si usted va A primera Si usted va A Habacú Capítulo 1 Y yo quiero Que usted me siga Mira lo que dice El libro de Habacú Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Dice La profecía Que vio El profeta Habacú Mira que interesante Los otros profetas Cuando escribían O profetizaban Decían Palabra de Jehová Que vino a mí Eso lo dice Isaías Lo dice Jeremías Lo dice Ajeo Lo dice Sofonía Muchos de los profetas Profetizan Y escriben Y dicen Profecía Palabra de Jehová Que vino a mí Sin embargo El profeta Habacú Dice En el primer Versículo La profecía Que vio Escuche bien Que vio Habacú Dice Versículo 2 Hasta cuando Jehová Clamaré Y no Y no Oirás Y darás Voces A ti A causa De la Violencia Y no Salvará Mira que interesante Este profeta Empieza a profetizar O empieza a escribir Y lo primero que hace Es quejarse Ante Dios Yo no sé si alguna vez Usted se ha quejado Ante Dios Pero yo me he quejado Yo he sido uno de esos hermanos Que en vez de alabanza Yo he llegado a la iglesia Y he dado quejabanza Alaba Si hay hermanos Yo lo digo Porque yo soy un ser humano Yo he venido a la iglesia A alabar a Dios Y hay momentos En donde he venido a la iglesia A dar quejabanza Ay señor Acuérdate Ay señor Mira mi prueba Ay señor Mira esto Señor Tú no me escuchas Han llegado momentos A mi vida Cuando yo entro Por la puerta De ese templo Y en vez de adorar A Dios En vez de alabar A Dios Entro quejándome A Dios ¿A cuánto les ha pasado? Yo soy uno Yo no puedo mentirle Yo he venido A dar quejas Y este profeta Dice Hasta cuando Jehová Clamaré Y me oirás Y daré voces A ti A causa de la violencia Y no salvarás Mira lo que dice El versículo 3 Porque me haces Ver iniquidad Y haces Que vea molestia Destrucción Y violencia Mira que interesante Esto Abacú Le está diciendo A Dios Yo estoy viendo Tú me estás permitiendo Mira que interesante Dios Jehová Yo estoy clamando A ti Tú no me estás Escuchando Pero tú me estás Permitiendo Ver el pecado Del pueblo La iniquidad De la gente Y la injusticia De la gente Porque el profeta Profetiza Porque el profeta Está viendo Dios está hablando Con el profeta Tienen una comunicación El profeta Está viendo La injusticia El pueblo Pecando El pueblo Alejándose De la ley El pueblo Haciendo lo malo Delante De los ojos De Dios Porque el rey Cuando el profetiza Profetiza Bajo el reinado De josaín Eso está En el libro De segunda De reyes Para usted Entender Los profetas Usted tiene Que entender La era Y la época Y los reyes En que profetizaron Escuchó bien eso Es una clase De instituto Cuando usted Lea El antiguo Testamento Especialmente Los profetas Usted va A entender Usted lo va A entender Si usted Entiende Los reyes Y cómo Vivieron Los reyes Y cómo Se comportaron Los reyes El profeta Viene a profetizar El profeta Viene a profetizar Porque el pueblo Estaba caminando En malos pasos No estaba Haciéndole caso Y el profeta Está viendo Y está diciendo Señor Tú me estás Permitiendo ver A esta gente Esta gente Que son sinvergüenza Esta gente Que están caminando En iniquidad Están caminando Hay una injusticia Mira la destrucción Mira la violencia Todo eso Está ocurriendo Delante de mí Yo he hablado Con el Señor Y he dicho Esas mismas palabras Hasta cuando Señor Mira la injusticia Mira lo que estoy Viendo Mira las cosas Que me están Aconteciendo Y mira que interesante Que el versículo Cuatro Dice Por lo cual La ley Es debilitada Y el juicio No sale Según la verdad Por cuanto El impío Asedia Al justo Y por eso Sale torcida La justicia El profeta Percibió El hombre Que está escribiendo Esto Percibió Como que Dios Estaba haciendo De oídos sordos Que Dios No estaba Mirando Al pueblo El profeta Está percibiendo La indiferente Al pecado De Judá Como era celoso De la justicia De Dios Y esto es una nota De un comentarista Y sabía Que era una violación Al pacto Que requería Eso está en Deuteronomio Capítulo 28 Habacú Cuestionó En estos versículos Escuche bien La sabiduría De Dios Al expresar Su asombro Ante la aparente Inactividad divina Ante las transgresiones Flagrantes Contra la ley Los judíos Habían pecado Con violencia Y injusticia Por lo cual Debían ser castigados Y Habacú Está viendo Toda esa injusticia Pero Habacú Me llama mucho La atención Que cuando Él se queja En el capítulo 1 El capítulo 1 Del profeta Todo fue Queja Todo fue Como que Tú no estás mirando Te estás haciendo Indiferente En el capítulo 2 Entonces ¿Quién le responde? Jehová le responde Vamos al capítulo 2 Yo quiero decirte Que si tú vas Ante Dios Con una queja Él te va a responder Si tú vas Ante Dios Con una oración Él te va a responder Él te va A contestar Habacú Le pregunta A Dios ¿Hasta cuándo? Y mira lo que Le dice Dios En el capítulo 2 Versículo 1 Capítulo 2 Versículo 1 Sobre mi guarda Estaré O sea Yo voy a estar En posición Sobre la fortaleza Afirmaré Mis pies Y velaré Para ver Lo que se me dirá Y que Dehe de responder Tocante A mi queja Yo me voy a parar Aquí Y yo voy a esperar Lloré Yo clamé Yo pedí Ahora me voy a quedar Quieto Y quiero contestación De Dios Mira que interesante Eso Mucha gente Clama Mucha gente Ora Pero entonces En vez de quedarse Quieto Escuchar la voz de Dios Escuchar la respuesta De Dios Arrancan Y salen Corriendo Hermano Cuando nosotros Clamemos a Dios Usted tiene que ser insistente Dios te conoce Dios sabe Quien tú eres Dios sabe Cómo te llamas Cuál es tu nombre Cuál es tu apellido Inclusive Dios sabe Cuál es tu seguro Social Cuál es tu número De cédula Cuál es tu número En qué calle Tú vives Dios lo sabe Todo Pero Dios A veces quiere Que nosotros Hablemos con Él Que le expresemos Nuestros sentimientos Hermano Exprese sus sentimientos No es nada malo Quejarse Hay mucha gente No, no te quejes Quejes Si se quiere quejar Pero hable con Dios Dios tiene el control De las temporadas Dios tiene el control De los sazones Dios tiene el control De nuestra vida Mira lo que dice El versículo 2 Y Jehová me respondió Escribe la visión Y declarala En tablas Para que corra El que leyere En ella Versículo 3 Mira lo que dice Aunque la visión Tardare Aún por un tiempo Más se apresura Hacia el fin Y no mentira Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá Y no tardará El profeta Se quejaba El profeta Le decía Hasta cuando Clamaré Hasta cuando Tú me vas a escuchar Que está pasando Y ahora Dios Le contesta Sabes que Que aunque la petición Que tú tienes Se tardare Escríbelas Escríbelas Para que no se te olvide Lo que se escribe Permanece Escuche bien esto Yo he aprendido esto Y esto lo aprendí De mi querida madre Mi mamá En la iglesia Cuando venían Predicadores Ella siempre anda Con una libreta Y la suegra También Andan con libreta En el culto Y todo lo que Se dice en el culto Todo predicador Toda profecía Toda palabra Profética La tienen apuntada ¿Por qué? Porque cuando Tú lo apuntas Lo vas a recordar Va a llegar El día En donde tú Vas a tener que decir Déjame ir a la libreta A ver lo que Dios me dijo Alaba la gloria de Jehová En el año tal En día tal Porque eso va a estar grabado Mucha gente recibe Palabras proféticas Mucha gente recibe Algo de Dios Pero se les olvida Cuando sale por esa puerta Porque no lo anotaron En las tablas De su corazón No lo anotaron Y Dios le está diciendo Al profeta Aunque tardare la visión Aunque tardare Lo que yo estoy hablando No te preocupes Que va a venir Aunque se tardare Va a llegar No es mentira Dice Espéralo Porque sin duda Va a venir Yo no sé Lo que Dios Le ha hablado A su vida Yo no sé Que es lo que tú Estás esperando Pero yo te voy a decir En esta tarde Que aunque se tardare Lo que Dios habló Se va a cumplir Lo que Dios habló Se va a cumplir Lo que Dios habló Se cumplirá Lo que está aquí escrito Aunque se tardare Y estamos viendo Principios de dolores Estamos viendo Situaciones difíciles Estamos viendo Cómo la palabra Se está cumpliendo Día a día Mes tras mes Año tras año Lo que está escrito De Génesis y Apocalipsis Está aquí vivo Y latente Esto es voz de Dios Hecha letra Lo que te quiero decir Es que lo que tú Estás viendo En el día de hoy Ante la sociedad Ante las noticias Ante las redes sociales Lo que tú estás viendo En tu vida En la vida de los demás Lo que está aconteciendo En el mundo Es palabra de Dios Y aunque se tardare Yo le voy a decir una cosa Espéralo Porque él va a llegar pronto Mucha gente dice Ay si Cristo Lo están predicando Desde el año 80 Desde el año 90 Y estamos en el 20 23 Y nos ha venido Es el ojo Aguántate Porque si hubiera llegado En el 80 Yo no me hubiera salvado Si Pues sabes por qué Una porque no había nacido Alaba Y si hubiera venido En el 90 O en el 95 O en el 96 O en el 97 Entonces si Yo no me hubiera salvado ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo En mayo 16 De 1998 Porque yo nací En un hospital Pero yo quiero decirle Que yo fui criado En la iglesia Ahora El tú ser criado En la iglesia El tú ser levantado En la iglesia No te asegura La salvación Tú tienes que levantar Tu mano Y confesar Como hizo el joven Aquí presente Y decir Yo quiero a Jesús Entonces Dios ha estado Dando oportunidad Dios ha estado Hablando Dios está diciendo Hello Mi pueblo Mira lo que está Aconteciendo Porque lo que decía El profeta ¿Hasta cuándo? Yo estoy viendo Todo lo que está Aconteciendo Tú estás hablando De que el pueblo De Israel Ahora voy a entrar Al profeta El pueblo de Judá El pueblo de Israel Voy a decir completo Porque el pueblo De Israel Se había dividido Los del norte Y los del sur Pero voy a hablar En términos de Israel Completo Habían profecías De castigo De juicio Y Dios había dicho Los voy a llevar En manos de cautividad Los voy a llevar En cautiverio Van a venir Los babilónicos Van a venir Tales gente Y los van a llevar Porque el pueblo De Dios No había hecho caso Estaban siendo corrompidos Y aquí el profeta Le está diciendo Señor ¿Hasta cuándo Yo voy a ver esto? Y Dios le dice No te preocupes Yo te lo voy a contestar Te voy a hablar Pero escribe Lo que te estoy diciendo Escríbelo Porque lo que hablo Se cumplirá Lo que a mí me dijeron En el 2000 Hoy en el 2023 Ahora es que yo Lo estoy viendo Lo que Lo que Lo que a mí me hablaron Cuando chamaquito Cuando cipote Cuando patojo Alaba Que son de Guatemala Pues le dicen A los jóvenes Dicen patojo A los de El Salvador Y creo que a los de Honduras Supote Y a los de Puerto Rico Le dicen chamaquito Chamaquito Y a los venezolanos Dicen el chamo Creo que es de los chamos A los jóvenes No sé Escuchen bien Pero la realidad Pero la realidad es Que lo que Me dijeron Cuando chamaquito Ahora yo estoy viendo La mano de Dios Yo recuerdo En una ocasión Que cuando chamaquito Me dijeron Vas a correr las naciones Vas a predicar Te veo por los estados Predicando Ahora es que yo estoy saliendo Por los estados A predicar Ahora es que yo estoy saliendo Por las naciones A predicar Porque lo que Dios Me habló Lo cumplió Lo está cumpliendo Pero muchas de esas profecías Que a mí me dieron Cuando chamaquito Se me olvidaron ¿Por qué? Porque no las anoté Y cuando suceden Las cosas Entonces Dios En su misericordia Me recuerda Me lleva a la conciencia Y me dice Tal día Y recuerdo el día Y recuerdo lo que Dios Me había hablado Ahora Escuche bien Ahora es que la pastora Está viendo Lo que en un día Le dijeron a ella A través Un pastor Le profetizó Y le dijo Prepárate en el inglés Ella estaba ¿En qué grado Tú estabas? ¿En qué grado? High school En la universidad Estaba en la universidad Estaba Ella siempre es joven Ok Ella siempre ha sido joven Ella estaba en la universidad Y el pastor Le dijo Prepárate en el inglés Te vas a casar Con un pastor Tú vas a salir Vas a entrar Bueno Le dijo un montón de cosas Y ahora Eso fue en la universidad Ahora es que estamos Viendo eso cumplido Entonces el profeta Le está diciendo Dios le está diciendo El profeta Yo voy a cumplir Lo que he dicho Escríbelo 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 Mira lo que dice El versículo 4 Para ir avanzando Es aquí Versículo 4 Es aquí Que aquel Cuya Alma No es recta Se enorgullece Más el justo Por la fe Vivirá Mira aquí Mira que interesante Que Dios le dice No te preocupes Es aquí Aquel cuya alma No es recta Se va a enorgullecer Pero el justo Por fe Vivirá El libro de los hebreos Capítulo 10 Versículo 36 Para darle un poquito Más en el nuevo Testamento Dice Porque es necesario La paciencia O sea El profeta Dios le dice Escríbelo Que se va a cumplir No se va a tardar Le está diciendo Tranquilo Se paciente Y ahora aquí El escritor le dice Porque es necesario La paciencia Sabes que El fruto del espíritu Uno de los frutos Del espíritu Es la paciencia Se paciente Aprende a esperar En Dios Aprende a esperar En tu Dios Aprende a esperar Se paciente Porque mira lo que dice Porque habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis promesa Versículo 37 Porque a un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Más el justo Por la fe Más el justo Vivirá Por fe Y si retrocediere No agradará Mi alma Vamos al versículo Agradará Mi alma Versículo 39 Mira lo que dice El versículo 39 Pero nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Yo estoy aquí Y aunque venga San Balaz y Tobía Y vengan todos Los demonios Y vengan lo que venga Y vengan lo que Lo que se quiera Levantar Yo no voy A retroceder Porque la Biblia Me dice a mí Que el justo Vivirá Por fe Yo lo que tengo Es que tener fe Y Dios hará Yo voy a confiar En la palabra Que Dios me ha entregado Yo voy a confiar Entonces Todo esto Nos lleva Escúcheme bien Todo esto Nos va a llevar De que El profeta Se queja El profeta Se queja Dice hasta cuando Dios le contesta Dice tranquilo Escríbelo en las tablas Y ahora Al profeta Escuchar Lo que Dios iba a hacer En el versículo 3 Capítulo 3 Vamos allá Capítulo 3 Versículo 2 Mira lo que dice Versículo 1 Al versículo 2 Mira lo que dice Ahora Es una oración Mira que lindo En la primera Él se quejó En la segunda Dios le contesta Y ahora en la tercera Él hace Y muestra Alabanza Y dice Oración Del profeta Habacuc Sobre Sigona Versículo 2 Oh Jehová He oído Tu palabra Y temí En medio Oh Jehová Aviva Tu obra En medio De los tiempos Escuche bien Oh Jehová Aviva Tu obra En medio De los tiempos En medio De los tiempos Hazla Conocer Y en la ira O sea En el juicio Acuérdate De la misericordia Escuche bien A donde yo quiero llegar Con esta palabra Y ahora es el mensaje Todo lo que he dicho Es introducción Ahora viene el mensaje Quiero utilizar Esa palabra Donde dice Jehová Aviva Tu obra En medio De los tiempos Y en medio De los tiempos Hazla Conocer Mucha gente Me ha preguntado Y me ha dicho Pastor Me puedes dar Tu opinión Con relación A lo que está Aconteciendo En Kentucky O lo que Aconteció En Kentucky Pastor Que está Aconteciendo En el estado De en esa universidad Ese avivamiento Yo te voy a dar Mi respuesta En el día de hoy Lo que está Ocurriendo Allí Es un mover Del espíritu Y tenemos Que evaluar Y estudiar Los grandes Avivamientos El profeta Decía Aviva Tu obra En medio De los tiempos En medio De todos Esos tiempos Hazla Conocer Estamos En el 2023 La generación De hoy La generación Z Esta Generación Que se ha Levantado Que han Escuchado A Dios Pero no Conocen A Dios Gente Que han Conocido Y le han Hablado De Dios Pero no Han Experimentado Porque este Avivamiento Ocurre En Kentucky Porque este Avivamiento Ocurre En una Universidad Y no Ocurrió En una Iglesia Porque Ocurrió En la Universidad Y no Ocurre En una Conferencia Porque Dios A quien Impactó Y a quien Tocó Fue a una Generación Que no Le conocía De oídas Te había Oído Ahora Ellos tienen Que decir Mis ojos Han visto Esa Juventud Está ahora Conociendo Y experimentando A Dios A través De los años Han habido Grandes Avivamientos Hermano Pásenme los Libros A través De los años Han habido Grandes Avivamientos El primer Avivamiento Fue en el Libro de los Hechos Capítulo 2 Cuando el Día de Pentecostés Descendió El Espíritu Santo Y allí Ocurrió Ese Primer Avivamiento Esa Manifestación Del Espíritu Lo que Ocurrió Allí El día De Pentecostés Fue La Unificación Y la Unción Del Espíritu Santo Sobre La Tierra Y desde Ese Día Cada Ciertos Tiempos Cada Cierta Temporada Ocurren Avivamientos Yo podría Decir que Los Avivamientos Podrían Darse Entre 70 80 Hasta Posiblemente 100 Años Porque Los Avivamientos Se dan Para Impactar Una Generación Si La Generación Que Fue Impactada En Kentucky No Salen De Las Cuatro Paredes Yo Tengo Que Decirle Que Lamentablemente No Es Avivamiento Ese Avivamiento Ahora Tiene Que Salir De Las Cuatro Paredes Y Salir A Impactar El Mundo Eso Es Avivamiento Viene Un Tiempo De Manifestación Ahora Entra En Un Tiempo De Transformación Lo Que Los Jóvenes Experimentaron El Día De En Esos Días En Febrero Experimentaron El Doctor De La Universidad El Que Dirige La Universidad Dijo En Febrero 19 Vamos A Cancelar Lo Que Es Las Visitas Públicas Y Vamos A Dejar Solamente Este Mover Para Los Estudiantes Porque Es Necesario Que Los Estudiantes Ahora Dicho Por El Presidente De La Universidad Salgan A Compartir Las Buenas Nuevas De Salvación Escuche Bien Me Quedan Unos Cuatro Minutos Pero Si Usted Yo Le Voy A Recomendar Yo Le Voy A Recomendar Yo Tengo Unos Libros Aquí Si Usted Quiere Conocer Grandes Avivamientos Los Generales De Dios Si No Tienes Este Libro Le Aconsejo Que Lo Compre Son Tres Libros Libro Uno Libro Dos Y Libro Tres Te Explica Los Grandes Hombres No Estoy Hablando De Los Apóstoles No Estoy Hablando Pudimos Conocer De Nuestra Generación Amén Que Fueron Llenados De Un Poder Yo Te Voy A Decir Algo Esto Esto Lo Viví Yo Y Yo Te Voy A Explicar Lo Que Es Avivamiento Yo Les Recomiendo Que Compren Los Libros La Biblia Es El Libro Por Excelencia Pero Hay Libros Que Te Dan Información Y Que Te Dan A Conocer Lo Que Ha Ocurrido Amén En El Mundo Entero Escuche Bien Esto Sabes A mí Me Impresiona Lo De Kentucky Y Me Llama Mucho La Atención Lo De Kentucky Y Me Encanta Lo De Kentucky Pero Yo Le Voy A Decir Algo Yo No Soy Producto De Ese Avivamiento No No Soy Producto De Ese Avivamiento Yo Te Voy A Decir De Que Producto Yo Soy Yo Soy El Resultado Del 1916 Cuando Dos Misioneros Un Grupo De Misioneros De Las Iglesias Asambleas De Dios Fueron A Puerto Rico Puerto Rico Igual Que Otros Países De Centro Y Sur América Colonizado Por España España Llevó El Catolicismo Amén Y La Cultura Era Mayormente La Religión Dominante Aparte De La Cultura De Los Tainos De Los Indios De Indígenas Era El Catolicismo Lo Llevaron Los Españoles Pero En 1916 Llegaron Un Grupo De Misioneros De Las Asambleas De Dios A Puerto Rico Y Empezó Mover Un Gran Avivamiento En Puerto Rico Pero Antes De Que Llegar A Puerto Rico Yo Te Quiero Decir Que Los Misioneros Que Llegaron Allí A Puerto Rico Fueron El Resultado De Lo Que Había Acontecido En La Calle Azusa En 1906 1907 Lo Que Pasó En La Calle Azusa Dice Que William Seymour Ese Hombre De Piel Era Moreno Dice Que El Espíritu Santo Se Manifestaba Tanto Y Tanto Que La Gente Afuera Del Edificio Eran Tocadas Por El Poder De Dios De Ese Gran Avivamiento De La Calle Azusa Salieron Las Iglesias Asamblea De Dios Y Dios De La Profecía Salieron Mucha Gente A Correr Los Continentes Salieron Misioneros Y De Ahí Salieron Misioneros Para Puerto Rico Solo Viví Yo Y Usted No Es De 1906 No No Soy De 1906 Ni Soy De 1916 Pero Le voy A Dios En Puerto Rico Y Gracias A Ese Avivamiento Yo Soy Producto A Mi No Me Sorprende Lo Que Ocurre En Kentucky ¿Sabes Por qué? Porque Yo He Sabido Estar En Cultos Donde Dios Cierra La Puerta De La Iglesia Y Nadie Cierra Y Nadie Sale A Mi No Me Sorprende Me Gozo Me Da Alegría Pero Yo Sé Lo Que Es Estar En Un Dios Yo Sé Lo Que Es Llegar A Una Iglesia De Denominación Bautista Que Me Invitaron A Predicar Mi Esposa Y Yo Éramos Líderes De Los Jóvenes Consejeros De Jóvenes Y Me Invitaron A Predicar A La Iglesia Fuimos Con Casa De Humo Y Empezaron Los Jóvenes A Danzar A Brincar Unos Estaban Borrachos Y Yo Escuche Bien Y Yo En Mi Humanidad En Mi Humanidad Me Le Acerco A Una Pensando Que Estaba Poseída Porque La Chamaque Estaba Y Yo En Mi Humanidad Yo Dije Espérate Voy A Allá Y No Me Le A Cuando Me Le A A Cercar El Espíritu Me Dice No La Toques Soy Yo Y Estaban Mira Borrachos Todo Eso Lo Viví Yo Este Como Dicen En Puerto Rico Este Curita Que Está Aquí Alaba Así Dicimos En Puerto Rico Mi Esposa Y Yo Te Acuerdas De Mí Cuando Un Campamento Fuimos Un Campamento De Jóvenes Y Reunimos Sobre 50 Casi 70 Jóvenes Y Era A Las Diez De La Noche Ya Se Había Acabado El Culto Y Estábamos Mi Esposa Y Yo A Cargo De Unos 70 80 Jóvenes Aproximadamente Eran varios Y De momento El Lugar Del Campamento Queríamos Hacer Una Fogata Pero El Dueño Del Lugar Nos Dijo Que Por Recursos Naturales Habían Unas Leyes Que No Se Podían Prender Fogatas En Esa área Y Los Jóvenes Querían Hacer Fogata Y Yo Le Dije Miren Muchachos No Vacilen No Hagan Nada No Prendan Fuego Porque Nos Van A Botar De Aquí Eso Fue Después De Las Diez De La Noche Un Curto Nada Ellos Se Reunieron Yo Le Vamos A Una Fogata Imaginaria Si Ustedes Lo Quieren Entregarle A Dios Su Corazón Vamos A Me Fui Para El Baño Dentro De Un Pabellón De Una Barraca Eso Era En Medio Allá Del Campamento Yo Me Voy A Una Barraca A Un Pabellón Voy Al Baño Cuando Voy Saliendo Cuando Voy A salir Del Baño Empiezo A Oler A Humo A Humo Y Yo Le Dije Si Esto Sinvergüenza Porque Es que Los Jóvenes Eran Traviesos Los Jóvenes Yo fui Jóven Imagínate Yo era Travieso También Pero Los Míos Eran Candelas La pastora Los Conoce Esos Jóvenes Eran Difíciles Y Les voy a decir Una Cosa Yo salí Del Baño Y Yo Dije Y Empecé A oler A Humo Y Era Cada Vez Que Me Acercaba Era Más Fuerte Y Dice Si Estos Chamacos Prendieron La Candela Aquí Aquí Vamos Todo El Empacal Y Nos Vamos Los Llevo A Las Casas Porque No Siguen Reglas Y Yo Iba Caminando Y Era Más Jol La Humo Y Cuando Llego No Había Nada Ellos Estaban Hablando Y Cada Vez Que Me Acercaba Al Centro Era Humo Y Yo decía Pero Es que No Hay Fuego No Hay Fuego Y De Momento Yo Le Dije A Uno Oye Todo El Mundo Mata Disque Imaginaria Ahí Y Yo Le Digo Al De Al Lado Me Le Digo Uno De Los Jóvenes Se llama Edric Edric Si Estás Ahí Dios Te Bendiga Te Amo Mucho Por Facebook Le Digo A Edric Edric No Te Apesta Nosotros Dicimos Así No Te Apesta Humo A Fuego Y Me Dice No No Chico Huele Otra vez Pastor ¿Qué Es Esto Leer Y Éramos La Pastora Y Yo Y De Momento Empiezan Los Jóvenes A Caerse Y Empezó Uno Por Allá A Caerse Se Cayó Oye Cemento En Piedra Cayéndose Nadie Los Aguantaba No Habían Quien Los Aguantaba Porque Yo Cuando Me Acercaba A Un Extremo Los De Allá Se Caían Y Todos En El Piso Cayéndose Unos Recibieron Al Y Empezó Y Nosotros Todos Los Jóvenes Vimos Cuando Descendía Así Fuego Del Cielo Aquella Presencia De Dios Aquellos Jóvenes Fueron Marcados Eso Era Producto De Un Avivamiento Yo Les voy A decir Que De Ahí Han Salido Ministros Hay Algunos Que Se Han Apartado Y Espero Que Se Arrepientan Antes Que Cristo Venga Pero Hay Otros Que Han Sido Ministros Hay Otros Que Han Perseverado Y El Espíritu Santo Cayendo Y De Momento Hacia La Montaña A La Montaña A Lo Lejos Vimos Como Si Fue Una zarza Algo Parecido A Lo De Moisés Y Un Resplandor Bien Fuerte Y Todos Caímos De Rodillas Todos Estábamos Adorando Alabando A Dios Entonces Que Es Lo Que Está Aconteciendo En Kentucky Bueno Yo Fui Producto De Calle Azusa De Calle Azusa Pasó A Puerto Rico Y De Puerto Rico Para Que Sepan Estos Son Datos Históricos Lo Que Pasó En Puerto Rico Es Que De Ahí Empezaron A Moverse Lo Que Sucedió El Avivamiento En Puerto Rico Amén Empezaron A Moverse A Santo Domingo Empezaron A Moverse A Centro América Empezaron A Moverse A Sur América Misioneros Saliendo A Diferentes Lugares Estableciendo Iglesias Estableciendo Concilios De Iglesia Iglesia Amén Que Por Darle Un Ejemplo La Iglesia Pentecostal Movimiento Internacional Que A Lo Mejor Usted No La Conoce Pero Salió De Puerto Rico Salió Imagínese Si era Tan Fuerte Que De Puerto Rico Habían Vuelos Directos A Venezuela Habían Directos Escúchame Bien Habían Vuelos Directos A Centro Y Sudamérica Desde Puerto Rico Se Estaban Moviendo Las Líneas Aéreas A Establecerse En La Isla Y Los Avivamientos La Gente Predicadora La Gente Saliendo A Otros Países Lo Que Ocurre En Kentucky Hoy Va A Ser Un Avivamiento Para Que Mis Hijos Mi Generación De Mis Hijos Conozcan A Dios Y Ellos Están Aquí Conocen A Dios Le Damos Escuela Bíblica Pero De Kentucky Saldrán Misioneros Pastores Evangelistas Salerán Profetas De Ahí Saldrán A Impactar El Mundo De Ahí Oye Hay Gente Que A No Lo Cree Pero Yo Lo He Visto Yo Lo He Vivido Yo Sé Lo Que Es Orar Por Una Persona Que Tiene Una Pierna Más Corta Que Otra Y Ver La Bien Extenderse Yo Sabido Ver Como Gente Con Tumores Han Salido A Sanarse Porque Lo Vi Lo Experimenté Porque Porque Vivimos Un Avivamiento De Donde Yo Vengo Y En Cada Uno De Sus Países Se Han Vivido Avivamientos Similares Pero Este Es El Primer Avivamiento De La Era Digital Esto Ahora Se Reconoció Por El Mundo Entero Y Como Digo Yo Lo Que Allá Ocurre Se Pega Aquí Lo Que Ya Está Aquí También Está Porque Dios Está Haciendo Esto Porque Él Viene Pronto Él Se Aproxima Yo Le Pido A Los Músicos Que Pasen Le Pido A La Iglesia Que Se Ponga En Pie Abacub Decía Escuche Bien Abacub Decía Aviva Aviva Los Tiempos Avivanos Esta Es Mi Experiencia Cuando Yo Le Hablo De Puerto Rico Es Que En 1916 Hubo Un Gran Avivamiento De Ese Avivamiento Ustedes Conocen A G.J. Ávila Muchos Conocen A Jorge Rasqui Otros Conocen A Rafael Torres Ortegas De Hecho Recientemente Recientemente El Hermano Juan Carlos Arrigan Hizo Un Congreso De Siete Horas Y Él Honró Los Generales De Dios Y Él Presentó A Los Generales De Dios John Wesley John Calvino Evan Robert Leader El Líder Del Avivamiento En Gales John Alexander El Apóstol De La Sanidad William Sermon Que es el Catalizador De La Calle Susa Catherine Kuhlman Mujer Que Operaba En Milagros Martín Lutero Abrió Paso A La Reforma Juan Calvino El Apóstol Maestro Cuando Hay Avivamientos Hay Manifestación Y Si Hay Manifestación Hay Transformación El Próximo Mes Estaremos Hablando De La Transformación Lo Que Ocurre En Kentucky No Se Puede Quedar En Las Cuatro Paredes Para Ellos No Se Puede Quedar En La Universidad Tiene Que Propagarse Tiene Que Salir Y Esos Jóvenes Han Experimentado Y Donde Cayó El Avivamiento En Una Universidad Afiliada A los Metodistas Es Que El Avivamiento No Busca Denominaciones El Avivamiento No Es Bautista Ni Pentecostal Ni Metodista Ni Huesleyano No Es Luterano Ni Calvinista No No El Avivamiento Está Aquí 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 Él Aviva Lo Que Está En Sus Corazones Y Esta Generación De Ahora Estos Jóvenes Tienen Que Ser Marcado Por El Mismo Avivamiento Que Yo Fui Marcado Que La Hermana Esmirna Fue Marcada Que El Hermano Honorio Fue Marcado Que El Hermano Linel Fue Marcado En Honduras Amén Cada Uno De Nosotros En Santo Domingo El Avivamiento Que Se Está Viviendo Hoy Dí En Santo Domingo Ministro Que Están Saliendo De Dominicana Juan Carlos Arrigan Miguel Sánchez Michael Piadosa Que Son Los Que Están Moviéndose En La Era Digital Amén Están Saliendo Ministros De Santo Domingo Para El Mundo Entero Es Que Hay Un Avivamiento Es Que Cristo Viene Cristo Está Sacudiendo Cristo Está Moviendo Cristo Está Siendo El Último Recogido Hay Una Cosecha Hay Una Cosecha Hay Una Cosecha Hay Cosecha Hay Cosecha Y en lo que Llevamos De Año Aquí Se han Reconciliado Cinco Personas En la Actividad De Matrimonios Se Reconcilió Una Pareja Llorando En una Actividad De Matrimonios Que Allí No Estábamos Ni Brincando Ni Saltando Ni Corriendo Estábamos Hablando De Una Actividad Una Conferencia Allí Una Pareja Aceptó A Jesús Dios Ha De Traer Los Que Han De Ser Salvo Dios Va A Mover Hay Tiempo De Cosecha Y Lo Vamos A Ver No Te Asuste No Te Asombre Cuando Dios Empiece A Mover A Traer Lo Que Ocurre En Kentucky Ocurrir En Texas En Florida Ocurrir En Honduras Seguirá Ocurriendo En El Salvador Ocurrirá En Guatemala Ocurrirá Nuevamente En Puerto Rico En Santo Domingo En Cuba En Ecuador En Colombia En Bolivia En Chile Lo Ocurrirá También En Argentina Ocurrirá En México Costa Rica Dios Es Un Dios De Mover Y Los Los No Creían Van A Creer Los Que No Creen Van A Creer No Voy A Decir El Santo Pero Voy A Decir El Milagro Gente Aquí Aquí En Mi Iglesia Que Se Fueron Que No Creían En El Mover De Dios Que Me Cuestionaban Que Decían Que Eso Era Manipulación Recibí Un Mensaje De Texto Recibo Un Mensaje De Texto A Las Nueve De La Noche Y Me Dicen Se Lo Puedo Leer Igual Él Sí No No Yo ¿Sabes Por qué? Porque La gente Tiene Que Creer La Gente Cree La Gente Yo Estoy Medio Ciego Vamos A ver Estoy Medio Ciego Aquí La pastora Dice Que Yo Siempre Miro El Celular De Lejos Vamos A ver Si Lo Encuentro Por Aquí Mucha Gente Me Escribe Palabas Ajá Míralo Aquí Buenas Noche Pastor Y Me Alegro Me Gozo Le Amo De Manera Especial Si Está Viendo Te Amo Te Quiero Pero Algún Día Abrazarte Mira Lo Que Dice No Pasa Cuando Tú Pasas Los Cuarenta Solo Quería Decirte Que Muchas Gracias Por Todo Lo Que Me Has Enseñado Cuando Estuve Con Usted Le Admiro A su Familia De su Perseverancia En el Camino De nuestro Señor Escuche Bien Mira Lo Que Dice Me Hace Feliz Que Hay Un Avivamiento En Kentucky Y Enseguida Me Acordé Que Usted Decía Que Usted Decía Y Quería Que Eso Pasara Con Extraño Les Extraño Es Que Lo Que Se Mueve Aquí Lo Que Hay Aquí Lo Que Hay Aquí No No Somos Mejores Que Nadie Pero No Se Trata De Cantidad Se Trata De Calidad Y Aquí El Espíritu Santo Se Mueve Vamos Orar Vamos A cantar Canten Una Alabanza Vamos Orar El Que Quiera La Oración Puede Pasar Amén Vamos Orar Señor Gracias Cántelo Ya Unos Minutos Ya Nos Vamos Como Que Nos Entendimos Gracias Señor Por esta Familia Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Gracias Sigue Pasa Para acá Llénate De Dios Llénate Llénate Dígaselo Dígaselo Vamos Mi Espíritu Y Mi Alba Se Está Llenando Con El Poder De Tu Espíritu Santo Mi Vida No Capaz De Igual La Revival Es En Kentucky Es Tennessee Es En Murphy Borough Es En Murphy Borough También De Tu Espíritu Santo Mi Vida Nunca Más Será Igual Hay No Sigo Aquí Hay Sobre Mí Llenándome Cambiando Mi Sé Hay Hay Sigo Recibela Recibelo En el Nombre De Jesús Cambiando Mi Ser Mi Espíritu Y Mi Alma Se Está Llenando Con El Poder De Espíritu Santo Mi Señor Vamos a salir De Este Lugar Pero No De Tu Presencia Llévanos Con Bien Señor Gracias Por Esta Tarde Señor Bendice La Iglesia Padre Que La Unción Del Santo Nos Acompañe Mi Mi Vida Nunca Más Será Igual Mi Espíritu Mi Alma Se Están Llenando Con El Poder De Tu Espíritu Santo Mi Mi vida nunca más Será igual Mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Gracias Señor por esta tarde Bendice a los hermanos Salimos de aquí bajo la unción del Espíritu Protege a los niños El comienzo de semana Padre bendice a la iglesia Padre que podamos volvernos a reunir Si tú no vienes Porque tú vendrás como ladrón en la noche Así será la venida del Hijo del Hombre Tú vendrás pronto Regresarás Señor mira el mundo Mira las familias Rompe cadenas que la gente te pueda conocer Mira el conflicto en Ucrania Mira lo que está pasando en Rusia Señor los acontecimientos de guerra Rumores de guerra Guerra Terremotos en Turquía y en Siria Nos dan la señal de que tú vienes pronto Nos dan la señal de que tú vienes pronto Tú vienes pronto Viviendo en principio de dolores Pero tú estarás con la iglesia Tú nos protegerás Tú nos cuidarás Tú nos bendecirás Tú llamarás a la iglesia Señor Dios de los cielos Derrama De sobre toda carne Los niños tendrán visiones Los jóvenes profetizarán Los ancianos tendrán sueños Espíritu Santo de Dios Un gran avivamiento Sobre la ciudad de Mefriporo Un avivamiento Dios le bendiga Saludar los unos a los otros En el amor del Señor Sigamos cantando Mi Espíritu y mi alma Dios le bendiga Está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi Espíritu y mi alma Está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos En una próxima Has escuchado Un programa presentado Por la Iglesia de Mayor Crecimiento En el Estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted desea enviar Peticiones de oración Hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos A través de nuestra página de internet Un llamado Una misión Punto Org Bendiciones